Llena de mi vida Que Dios te bendiga por lo que has logrado Que nadie perturbe la paz de tu hogar Que poquito a poco se vaya entornando en sueños dorados tu felicidad Gracias corazón por la ternura de tu amor Por la dulzura de tus labios, de tu voz Gracias por lo bien que te has portado Te recordaré toda la vida Y si alguna noche de tristeza y de dolor Me confesarás que no es mío ya tu amor Gracias por lo bien que hemos vivido Por lo mucho que has querido Gracias corazón por la ternura de tu amor Por la dulzura de tus labios, de tu voz Gracias por lo bien que te has portado Te recordaré toda la vida Y si alguna noche de tristeza y de dolor Me confesarás que no es mío ya tu amor Gracias por lo bien que hemos vivido Por lo mucho que has querido Muchas gracias corazón